Música Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros aquí en DGSTV y pues bueno ya estamos en Herederos de la Música Soy Joy Armenta y me da muchísimo gusto estar con ustedes pues el día de hoy vamos a hablar de un compositor que fue pilar para la música aquí en México porque fue fundador de la sociedad de autores y compositores de México y estoy hablando nada más y nada menos que de Tata Nacho tal vez no les suene conocido pero ya le escuché sus canciones van a decir ah sí claro que lo conozco Tata Nacho se llamaba Ignacio Fernández Esperón y nació en la ciudad de Nación en el estado de Oaxaca el catorce de febrero de mil ochocientos noventa y cuatro en México en México es que aquí de bueno de presentar de una vez a mi invitada que es eh Malú Fernández María Luisa Fernández su hija y quien nos va a hablar de Tata Nacho bienvenida Malú ¿Cómo estás? gracias por invitarme así que aquí nos vas a corregir de todo lo que es y no es exacto nació en el distrito federal con todo y que los papás eran de Oaxaca y toda la familia era de Oaxaca porque el de siete mesino ah mira entonces en un viaje que vinieron este su papá y su mamá aquí al México nació se le ocurrió nacer antes pero si no se hubiera nacido en Oaxaca en Oaxaca y bueno eh se regresaron sus papás a Oaxaca vivir un tiempecito y ya después aquí a México ya se vino para acá pero antes fue a a Nueva York a París no no claro porque de hecho eh aquí en México bueno sus papás fueron eh fue el doctor Ignacio Fernández Ortigosa y su madre fue Piedad Esperón eh su madre fue una gran pianista y ella fue quien le atribuyó pues bueno los conocimientos musicales la influencia y todo el amor a la música cuyos primeros pasos dio con Doña Macedonia Alcalá cuando ella vio que no podía ella seguirle enseñando fue que estuvo con Macedonia Alcalá ay mira y entonces imagínense porque aparte van a ver las las influencias de 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 Tata Nacho Tata Nacho eh se reunían sus padres aquí ya en México sus padres se reunían con de chequen Amado Nervo Luis G. Urbina el Tata Nacho ya él era el que se reunía con Amado Nervo con Luis G. Urbina con Ángel del Campo Micros con Rubén M. Campos y otros poetas escritores y músicos famosos de la época eso es conforme a músicos y poetas imagínense imagínense cuántos pero se reunían en el estudio de pintura de Nacho Rosas ¿quién era Tata Nacho? Nacho Rosas era un pintor de aquel entonces quizá no fue muy conocido pero ahí era donde se reunían y bueno antes de seguir antes de seguir con la entrevista Malú cuéntanos la anécdota de Tata Nacho ¿por qué Tata Nacho? ok él cuando tenía 11 años ajá estaba jugando con sus compañeros asaltando al burro o al burro castigado no sé cómo se llama el caso es que cuando él iba a saltar el compañerito se agachó y él cayó de boca y se le cayeron bueno se le partieron los dientes y empezó a hablar como viejito y entonces sus compañeros para burlarse de él decían ay 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 papá Nacho papá Nacho ay Tata Nacho Tata Nacho y él se cariñó tanto con el nombre que siguió con él hasta que se murió así que pues bueno por ese es el sobrenombre de Tata Nacho él compuso su primera canción a los 19 años la canción Carlota fue en 1916 también escribió otra canción que se llama Dime Ingrata que también ya empezó su carrera musical influenciado por esto ¿cómo te contaba tu papá? ¿cómo era esa época Malú? época bohemia época de que se reunían que platicaban que tocaban música contaban anécdotas tomaban o sea reuniones muy muy bohemias definitivamente que no eran de de este la fiesta dura dos horas y nos vamos a nuestras casas sino que se quedaban platicando horas y horas y horas y días y días a veces ¿qué es lo que tú más recuerdas de tu papá Malú? uy lo que a mí más me gustaba de mi papá era lo coqueto lo cariñoso este o sea un comentario de los empleados de la sociedad de compositores donde él era el presidente cuando falleció era que se necesitaba tres cosas para ser el presidente de una sociedad de compositores querer ser presidente saber ser presidente y poder ser presidente y que él quería podía y sabía y que ahí muchos de los que después siguieron a mi papá fallaron este comentario me lo hicieron hace pues el año pasado que muchos y yo no estoy diciendo nombres pero definitivamente era el primero que llegaba junto con el primer empleado que entraba a la sociedad entraba Tatanacho y salía junto con el último empleado o sea si se quedaban un segundo turno él iba a verlos si necesitaban algo si estaban bien o sea ese cariño que le tenía a la sociedad y que le tenía a los empleados ya no lo hay pues sí es difícil también en este tiempo ya lidiar con gente ¿no? porque a veces creemos no si yo te comprendo yo te entiendo pero es es difícil oye y decías que era fundador él trajo la idea de Francia para ser una sociedad de compositores sí porque él estuvo déjenme primero decirles que él fue maestro él estudió en la escuela normal sí y estuvo en Chapingo estuvo en Chapingo decidió él después de la escuela normal él entró a la escuela nacional de agricultura Chapingo allá en Chapingo recuerden que también era como que Chapingo era como que la escuela para perdón para los chicos que no tenían tanto recurso pero que querían seguir estudiando que querían seguir preparándose desde ahí se ve que el buen estudiante en cualquier escuela va 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 a sobresalir y allá en Chapingo bueno terminó la carrera él no la terminó no la terminó porque aparte déjenme él decirles que él se fue a Nueva York en 1919 se fue ocho años de 1919 a 1927 ¿qué hizo en ese tiempo en Nueva York Malú? en Nueva York que estuvo bueno había un señor Paul Leflame y un señor Edgar Varese no sé cuál es el de París cuál es el de Nueva York ahí sí yo no estaba perdón pero este pero estuvo estudiando con ellos música interpretación armonía cosas así cosas de música porque pues la música era lo que lo llamaba que le gustaba regresa a México y en ese año en 1927 entra a trabajar a la SEP como investigador de música folclórica o sea que la sangre ya le la tenía tenía la música en la sangre prácticamente bueno por así mencionarlo y luego junto con Alfonso Esparza Oteo y Mario Talavera es cuando fundan la Sociedad de Autores y Compositores de México perdón de música de México pero la idea se la trae de Francia precisamente por este tiempo de estudiar en México en que él dice si tiene que haber aquí un sindicato tiene que haber algo para proteger a los músicos en ese entonces era sindicato cierto para protegernos también derechos de autor en fin tantas cosas y iniciaron en casa de una hermana de mi papá este Conchita en casa de mi tía Conchita inició la Sociedad de Compositores tu tía Conchita que te decía de cómo empezó esto la verdad la verdad casi no hablaba con mi tía Conchita o sea yo cuando iba a casa de ella pues con los que me llevaba era con con los sobrinos más que con que con los primos porque los primos pues como les digo realmente son más grandes que yo mucho más grandes que yo entonces este yo me llevaba con los sobrinos más que con los primos ¿cómo era un día de trabajo de Tatana, Chomalo? Ay como les digo el checar con los él llegaba desde temprano pero también les quitaba a ustedes bueno ¿cómo era con ustedes? ¿cómo se repartía? ¿cómo se partía en dos? como decimos es que no me puedo partir en dos pero él sí lo conseguía ¿en dos? yo creo que en más porque en la Sociedad de Compositores pues estaba pendiente de cualquier cosa que había que hacerse después salía como a mediodía una de la tarde y se iba a los ensayos de la Orquesta Típica de la Ciudad de México y luego regresaba a la Sociedad de Compositores a checar si había que firmar o que arreglar algo ¿no? y luego iba a comer a la casa este y después de comer se echaba su siestecita con su whisky y su siestecita y este y ya después de eso pues sí se había que ir a ver a mi mamá mi mamá tenía un salón de belleza entonces iba a ver a mi mamá y se quedaba un rato allá luego a veces tenía programas de televisión que si Noches Zapatías que el programa de las estudiantinas entonces a veces este pasaba por mí y nos íbamos a los programas y a veces este pues ahí va el sol o sea que por eso no en dos sí sí se dividía en varias los domingos que estén de descanso era el día que eran los conciertos ya sea en la Alameda Central en la Alameda de Santa María en Chapultepec y así oye qué ritmo de vida tan tan ajetreado llevaba sí sí y tenía tiempo para nosotros porque siempre o sea en serio era cariñoso con todos y con todo era un 100% hay una canción que él compuso que se llama Así es mi tierra sí esa por qué la compuso Malú precisamente porque decía que quería describir a su México y que México era este era de piel morena o sea era Así es mi tierra morenita luminosa tiene el alma hecha de amor ¿Qué te parece si vamos a escucharla? Y regresamos No se vayan aquí en DGSTV No se vayan No se vayan Así es mi tierra, morenita y luminosa Así es mi tierra, tiene el alma hecha de amor Así es mi tierra, abundante y generosa Ay tierra mía, como es gran todo tu calor Bajo los vivos colores de un sarape nacional Linda canción mexicana, yo te quiero cobijar Eres tu canción ranchera de una grandeza sin par Por eso, desde aquí canto mi canción tradicional Así es mi tierra, tiene el pecho a colorir Así es mi tierra, disimula su dolor Así es mi tierra, su preamor y canta un río Ay tierra mía, como es grato tu calor Tus alboradas, tan llenitas de alegría Tus serenatas, tan propicias al amor Así es mi tierra, tan llenitas de alegría Así es mi tierra, flor de gran melancolía Ay tierra mía, como es grato tu calor Pues regresamos después de haber escuchado Así es mi tierra con Tegua Tegua Que están conectadas a las que nos están ya siguiendo La 43, la 56, la 10, la 33, la 64, la 65 La 71, la 33, la 53, 73 también por supuesto La 78, la 105 y la 66 y quienes están agregando Así que sí tenemos fans, tenemos público Cuando murió Tatanacho, ¿seguía al frente de la sociedad de autores y compositores? Sí, él murió siendo el presidente Este, y le quitó mucha publicidad Bueno, digamos le quitó por decir así, ¿no? Porque al día siguiente murió Kennedy, Edward Kennedy Y entonces, todavía estando él en el hospital O murió un día antes, una cosa así por el estilo Todavía en el hospital le contaban chistes O sea, que llegaron y le dijeron Nos echamos otro presidente Y se murió Edward Kennedy Entonces, creo que fue un día antes Una cosa así por el estilo Y él era todavía presidente de la sociedad Es más, firmó el cheque El primer cheque Para comprar donde está ahorita la sociedad Mira Porque ahí fue mi fiesta de sexto año Entonces, le gustó el terreno Y lo compró para la sociedad Él pensaba hacer ahí un centro deportivo O sea, para que hubiera esparcimiento para los compositores ¿A ti te tocó esa época en que Bueno, ya habías nacido tú Ya andabas con él cuando él andaba En ese proceso de hacer la sociedad? No, 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 no Esto fue en el treinta y tantos, cuarenta y tantos Y yo nací hasta cuarenta y nueve Porque déjenme Ahorita vamos a contar una anécdota De Malú Ella es hija de su segundo matrimonio Tata Nacho se casó dos veces Entonces, Tata Nacho hizo la sociedad Desde cero Desde comprar el terreno Desde poner la piel Empezaron en casa de mi tía Desde empezar ahí las reuniones Y bueno, qué trabajo Sí Pero no lo hizo solo Tenía la ayuda de algunos otros compositores O sea, empezaron a unir compositores O sea, empezaron tres Esparzoteo, Mario Talavera, Tata Nacho Vino Gonzalo Curiel Y así, poco a poco fueron incorporándose nuevos compositores Y todos trabajaron Para poder formar Lo que ahora es sociedad de compositores Y que en ese entonces era Smasem O sea, editores Y compositores Porque aparte, bueno Me imagino que era muy difícil Inclusive desde conseguir las sillas Ok, nos vamos a reunir Para hablar de nuestra situación Tan, 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 tan En la mesa del congreso Sí, sí, o sea Pero ya para la sociedad Ya era también Sí, ya Ya te saben a comprar Leitérrenes Y como todo, ¿no? Fue difícil Y fue Pues bueno, no fue un camino que se hizo de la noche a la mañana No Fue, fue, este, largo Nos preguntan aquí Por el cine ¿Tata Nacho musicalizó películas para cine? Sí, hubo algunas Es más, hay una película precisamente llamada Así es mi tierra Con Mario Moreno Cantinflas Que toda la música de esa película Toda es música de Tata Nacho Toda de Así es mi tierra ¿Cuántas películas habrá musicalizado? Uy La verdad, la verdad No tengo idea Porque todavía hay películas En las que como fondo Ponen alguna Melodía de Tata Nacho Entonces En vida No, no sé Y ya El muerto sigue De alguna manera Entrando en En algunas películas ¿No? Oye, también nos preguntan Si trabajó en radio En radio, sí En la W Cuando iniciaba la W Que también era bueno Que también empezó un programa Llamado Así es mi tierra O sea Como ven Así es mi tierra Era muy importante Hicieron película Había programa de radio Llamado Así es mi tierra La canción ¿Cuántos intérpretes Ha tenido Malú? Uy No tengo idea Porque pues En aquel entonces María Luisa Carvajal Las hermanas Águila Este Fernando Fernández Yo te puedo decir Muy Todos los de aquella época Sí cantaban canciones De De mi papá Digo Igual que cantaban De los otros compositores De aquel entonces ¿No? O sea No exclusivamente De mi papá María Luisa Carvajal Sí era de mi papá Exclusiva Y ya después Este Ya cuando él Ya era más grande Hubo intérpretes Como Cristina Ortega Que Que después Trabajó en Bellas Artes Y después Se fue Al extranjero A Gilda Cruz Díaz Y se llamaba Y que ahora es Gilda Cruz Romo Y que es una Cantante Este De ópera Muy famosa Entonces Pero eso fue Cuando ya Él ya era Más grande Cuando yo estaba En la orquesta típica Porque salieron De la orquesta típica Ellas dos Ah mira Oye Malú ¿Tú cuántos hermanos tienes? Tengo Un hermano Del Del mismo matrimonio De mi papá Del segundo matrimonio Y una Hermana Del primer matrimonio Y una hermana Que falleció ¿Cuándo nació? Aquí viene la anécdota Porque Del primer matrimonio Tata Nacho Tuvo a su hermana La más grande Obviamente Que se llama María Piedad María Piedad Después Tata Nacho En este Primer matrimonio Por desgracia Muere María Su primera esposa Junto con el bebé En el parto Murieron Lamentablemente Después de muchos años Tata Nacho Conoce A tu mamá Que se llamaba Refugio Refugio González de Fernández Y ahí es donde Tiene ya A Malú Y a su hermano Mario Ignacio Mario Ignacio Pero ¿Cómo está esto De que uno Es más grande Que hasta Era más grande Que tu abuelo Y su mamá Seis años Su hermana Mi hermana Es seis años Menor Que mi mamá Porque es mi hermana Del primer matrimonio Y mi papá Era más grande Que mi abuelita Porque mi abuelita Era la mamá De mi mamá Así que Ahí está el enredo Familiar Que suele pasar A tu hermana La más grande ¿No le dabas celo Así de De este segundo matrimonio Con tu papá? Porque aparte Era prácticamente De la edad ¿No? O sea Tu hermana más grande Sí Pero ella ya Trabajaba En una línea aérea Y sí Digo Así decir Que Híjole Se llevaban Súper bien No lo sé Pero Pero mi hermana Tuvo muchos detalles Muy bonitos Conmigo Entonces Celos quizás sí Pero Pero sí había cariño O sea Yo siento que sí había cariño Claro Y bueno Déjenme presumir Malú nos trajo fotos Para que veamos A los compositores Y la primera que quiero mostrar Es una Ay No veo a Tatanacho Es que quería mostrar esta Donde está con Con José Alfredo Jiménez Que aquí ¿Quién está Malú? En esta foto Porque Están todos reunidos Bueno Está allí Gonzalo Curiel José Alfredo Jiménez Está Chucho Monge Carlos Gómez Barrera Rodolfo Mendiolea Alberto Domínguez Mario Taladera Emma Elena Valdelamar Mi papá está volteado Este Viendo para el otro lado Luego Este ¿Quién más está? Dios santo de mi vida Álvaro Carrillo Por este lado O sea que sí Algunos compositores Imagínense Qué bonitos recuerdos Malú Sí No, sí Las reuniones en mi casa Digo ya después Las reuniones ya eran en mi casa Y entonces pues ya Allí es este La autesta típica De la Ciudad de México Que le entregaron un busto Cuando cumplió 50 años De compositor En 1965 Vean esta qué belleza de foto Le están entregando el busto Sí, un busto Hecho en madera ¿En madera? Sí Que hizo el señor El que se lo está entregando Él lo hizo ¿Cómo se Se llama O se llamaba el señor? Se llama Sí que se apidaba Espinosa Pero no recuerdo el nombre Sinceramente ¿Y dónde está este busto? ¿Qué se hizo? En mi casa Pero no lo puedo traer No, no, no Digo no Pero muchas veces O sea, es como que decimos Que el busto Y ya ves que se deterioran En el medio ambiente Sí Entonces por eso pregunto ¿Dónde está? Le pusieron este Le pusieron, no sé Protectores Sí, sí, sí A la madera Pero ya sabemos Que está en tu casa Sí Bien cuidado Oye, qué bueno A esta ceremonia me imagino Que tú fuiste Cuando le estaban entregando Sí, por ahí hay otra foto En la que estamos Toda la familia Esta Esta A ver Ahí en la orilla Estoy yo Luego está mi mamá Mi hermano Mario Ignacio Tiene en sus manos El busto Los de atrás Son familiares De ahí De alguien De la De la orquesta típica Luego está mi papá Está el hermano Del que hizo el busto Que también De alguna forma Trabajaba En el archivo De la orquesta típica Y la familia Del que hizo el busto Vaya Pero ven aquí está Toda la familia De De Tata Nacho No, falta mi hermana Ah bueno, falta tu Tu hermana que Andaba de gira artística No, ella ya vivía En Acapulco Ah, mira Oye, Malú Este Para ti ¿Cuál es la canción Más importante De tu papá? ¿Cuál es la que más te gusta? Ay A mí me gusta una Que se llama Menudita Que Según tenía yo entendido Se la hizo A mi mamá Y Piedad Que se la hizo A A su abuela A su mamá O sea, a mi abuela O sea, es que Hay muchas La verdad, la verdad Yo muchas veces Le he dicho Y me dicen Ah, estás loca Si yo no hubiera sido Hija de Tata Nacho A mí sí me hubieran gustado Muchísimo Las canciones De Tata Nacho Tan es así Que yo oigo muchas canciones De Gonzalo Curiel De Esparzoteo O sea, esa música Me gusta mucho Entonces Aunque yo no hubiera sido Hija de Tata Nacho Me hubieran gustado Esas canciones Oye, ¿cómo conocí a tu mamá? Cuéntanos ese romance ¿Qué le compuso? La menudita La menudita ¿Y cómo fue? ¿Cómo se conocieron? En un viaje De mi papá Este A Guadalajara Jalisco Este Yo no sé Por qué razón Pues allá Mi mamá tenía Familiales Eso sí sé Pero así El encuentro Encuentro No No estaba yo Probablemente digo Yo sé que Si de alguna manera Se conocieron Este Mi papá Empezó a tratarla Y Acabo pidiéndole Que se casara con él Y después de nueve años O sea, se casaron En el cuarenta y uno Y después de nueve años Nací yo Yo nací en el cuarenta y nueve O sea, se esperaron Para tener No No podía mi mamá ¿Qué? Ah, ah Cuando yo nací Pues por eso Muchas veces dicen Que yo era la consentida Porque tardé mucho en nacer Ay, pero bien recibida Sí Así que Sí No, está bien Y bueno Le compuso la menudita Y de ahí Tu papá A ustedes ¿Qué canciones Les compuso? A mi hermano Una que se llama Bartolachito Este Yo soy manacho Soy el hijito De tatanacho Soy un amor Bartolachito De mentiritas Pero machito De corazón Y a mí ninguna Porque me decía Que la inspiración No eran chilaquiles Que entonces algún día Le saldría la inspiración Para hacerme una canción Y decían que era la consentida Y nunca me hizo ninguna Pero todas sus canciones Son mías Es más Al kinder Donde estábamos estudiando Mi hermano y yo Sí le hizo el himno Entonces Y ese lo siguen cantando El himno del kinder Villa de Cortés Ah miren Entonces puedo decir Que todas son mías Mira hay una canción También la de Quiero ver Esa canción También la usó Roberto Gómez Bolaños Chespirito Sí en un programa En el programa Del Chavo Sí Donde El don Ramón No el profesor Jirafales Fue el que se la cantó Le estaba enseñando guitarra No le estaba enseñando guitarra El profesor Jirafales Y esta canción Antes de salir en el programa ¿Cuántos años hubo de distancia Ante que se compuso Y salió en el programa De Chespirito? Uy pues parece Entonces mi papá Ya había fallecido Así sé que Fíjense Algunos Y esa canción Quiero ver Algunos la conocen Como otra vez Y otras veces Como quiero ver O sea tiene Este dos títulos Y el correcto ¿Cuál es? Las dos Las dos Porque quiero ver Otra vez Vamos a escuchar Quiero ver Y ahorita nos sigues contando De esta canción Que bueno sin duda Si fue así como que El ritmo El ritmo Es muy bonito Vamos a escucharla Quiero ver Otra vez Tus ojitos Ennochecer Quiero oír Otra vez Tus palabras Habrás calmado Mi pera Quiero ser Otra vez El que entiende La par de tus sueños Con la voz amorosa De un cariño borracho Yo te ensueño Y quisiera Sobre todo Un poquito De esperanza Tu diar Vuelvo Muy esquiva Muy dadada La desconfianza No hay razón Dulce bien De que me trates Como a un extraño Cien de peso Y el que sigo No me pagues Con un desengaño Mira nena Me harías mucho daño Y quisiera Sobre todo Un poquito De esperanza Tu diar Vuelvo Muy esquiva Muy dadada La desconfianza No hay razón Dulce bien De que me trates Como a un extraño Cien de peso Y el que sigo No me pagues Con un desengaño Mira nena Me harías mucho daño Pues ahí está Quiero ver Esta canción ¿Te contó cómo la compuso? Sinceramente no Es que a lo mejor Mi hermana Si sabe todas esas cosas Pues Porque ella Era un poco más grande Oye ¿A ti te llevaba Cuando hacían estas reuniones Cuando se organizaban Y estaba con fulano Con perengano Bueno las que hacían En la sociedad de compositores No Pero La mayor parte de las veces Las fiestas eran en mi casa ¿Cómo eran esas fiestas? Cuéntanos Siempre les pregunto A los compositores ¿Cómo eran? Pues Primero vivíamos En una casa muy pequeña Entonces las fiestas Se hacían en el patio Porque pues llega Digan Imagínense Estaba Este López Mateos Fue una de esas reuniones En la casa ¡Wow! El presidente Este En ese entonces Pretendía a otra compositora Que no voy a decir Ok Ok Es desconocida Pero No voy a decir Y este Y Y llegaban compositores Y llegaban O sea nomás decían Reunión Y empezaban a llegar Es más Cada primer día de año El día primero de enero Había una reunión Siempre en mi casa Y mi mamá Hacía desde La sangrita Este Todo lo que se cocina Todo lo que se iba a comer Todo lo hacía mi mamá Entonces Este Esas reuniones eran Los compositores Ya sabían No Pues no podemos dejar de ir ¿Qué cocinaba tu mamá Malú? Les gustaba Cocinar pozole Pero estilo Jalisco Les gustaba Este O sea ensaladas La sangrita Que el tequila Si se compraba Pero la sangrita Si hacía en mi casa Este Es que Mi mamá sabía hacer de todo Pero cocinar pozole ¿Para cuántas personas? Pues si se llenaba Toda la sala Todo el comedor ¿Cincuenta? Este Todos los Los Y lo más emocionante Es que no nada más eran compositores De repente llegaban Familia de mi papá Y familia de mi mamá Y entonces este Llegaban de 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 todos lados De toda la república Entonces era un montonal de comida La que había Muchísima comida Oye Pero no contrataban meseros No contrataban No ¿Para qué? Malú ¿Cómo? Ponían la comida Y cada quien se servía Pero sí Lógicamente La comida se hacía No el mero Mero día No, no, sí, claro Dos días antes Un día antes Sí, sí, sí Se hacían muchas Muchos preparativos Sí Oye Y era increíble Porque el piano estaba en la sala Y entonces Los compositores que tocaban el piano Pues tocaban el piano Llegaba Claudio Estrada O Álvaro Carrillo Llevaban guitarra Este O sea Había guitarra Había piano Este Cantaban Algunas Algunos O sea Y todos cantaban O sea Si era la canción de Por decir de Álvaro Carrillo Todos los compositores Cantaban la canción de Álvaro Carrillo Si era la canción de Sabre Marroquín Todos cantaban canciones De Sabre Marroquín O sea Eran De todos con todos Todos cantaban Oye Qué bonito Y tu papá tuvo una Amistad especial Con Consuelito Velásquez Sí Fue la que Quedó después de De que falleció él Ella se quedó Porque era la vicepresidenta Pero era amistad De De ellos Pues sí Digamos que sí Porque pues estaban En la sociedad siempre Miren Voy a enseñar una foto Este Para Para que vean Ahí está De lado Ay perdón Perdón Carlos Este Este que está acá Está Tanacho Y el señor Flaco Aquí está Lo estoy Y en el centro Está Consuelito Velásquez Que Que ahí anda Y voy a enseñar Otra foto Este Esta es Del 30 de marzo De 1966 Vean qué foto Está Tata Nacho Cubriéndose la cara Como pensativo Está Consuelito Vázquez Escuchando a Gabriel Ruiz Escuchando a Gabriel Ruiz Aquí en el piano Este Consuelito Velásquez Alberto Cortés Alberto Cortés Vázquez 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 Alberto Vázquez Luego está Vázquez Este José Antonio Zarrilla Moniz Y no El de la orilla no El de lentes Bueno no No sabemos No recuerdo en este momento Pero vean de 66 Y Alberto Vázquez Lo conociste también Sí Ay Sí Con qué simpleza lo dices Alberto Vázquez Llegó a interpretar algo De tu papá No Angélica María sí Alberto no Angélica qué Qué interpreto Precisamente Para hacerle la prueba Angélica Para un programa de televisión Fue con una canción De mi papá ¿Cuál? No me acuerdo Qué programa de televisión era Pero cantó este Un pedazo de Adiós mi chaparrita O de la borrachita Una de ellas dos Pero sí No pues vean Estas reuniones Que Qué tan importantes eran Y Y lo que hicieron Por los compositores La labor que hicieron Por Por todos Ellos Que de una u otra forma Son quienes escriben También la historia de México No como tal Pero por ejemplo Tenemos pues el caso De De Chava Flores ¿No? Que escribe también Muy folclórico Ese también era De los que De los que había reuniones Con él también ¿Ustedes llegaron a ir A reuniones con ellos? A casa de Chava sí ¿Sí? Sí Y también se juntaba Muchísima gente También Y también todos Iban ahí Sí No pues Imagínate Qué bonito ambiente ¿Cuál es la personalidad Que a ti te ha impactado más De todas las que has conocido Desde Digo Que algunas ya no están con nosotros Yo quiero mucho Muy bonitas Y además después de eso Trabajé yo Y ahí conocí también La compuso aquí en México Él siguió teniendo su orquesta Él siguió interpretando Sus canciones Y él siguió también Algo Ya no puedo componer Ya no tengo inspiración Pues por eso Por eso ya no me tocaron canciones Ya después al final Ya no se podía Ya no podía Pues estaba Dedicado a la sociedad ¿Verdad? Y la absorbía mucho A la sociedad Ya la Porque está típica Claro Claro Si eran cosas Ay Yo quiero seguir platicando Pero ya se nos pasó el tiempo Bueno Ay Me hace falta preguntarte Bueno Nada más rápidamente Voy a mostrar este Esta postal Que te la mandó de Francia Esta sí la quiero presumir No tengo muchas Fíjense Dicen Malucita Siempre Me Siempre me acuerdo de ti Cuando veo cosas tan bonitas Me haces favor De ser tú La que le lleve Saludos a tu abuelita Y a las muchachas En A las muchachas en salón Te manda Te mando mil besos Tu papi Así era como escribía Tata Nacho Vean Esta es una partitura Original De Tata Nacho Ah Esta es Piedad Y sí Tiene Está en lápiz Yo que la estoy viendo aquí Estoy viendo también por detrás Esta lápiz Es la partitura original Sí Malú Vean 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 Y quiero un cachito La partitura original De Piedad Guau Oye Qué ordenado era Sí O sea Hay más en mi casa No Oye Canciones inéditas También quedaron Algunas Pero Pero ya Ay perdón También quedaron Algunas Pero pues Ya Ya no te interesa Sacarlas Realmente Esas Se las llevó Mi hermano Y este Y no sé Digo realmente Es que nosotros Tuvimos que cambiarnos De casa Porque Al morir mi papá Este Tuvimos que irnos A casa de una tía Ah Ok Y entonces muchas cosas Se quedaron en la casa Y después mi hermano Se fue Ya Después de un tiempo Se fue a vivir allá Y él se quedó Con unas cosas Y este Y así O sea Ah ok Sí Malú yo te agradezco muchísimo Que hayas estado aquí No no hay problema Y sé Que también las anécdotas Que Nos vas a contar después Para llegar aquí Al estudio de DGES Qué relajo Pero Pero muchas gracias De verdad Y apreciamos esto Pues Muchas gracias Muchas gracias Que te puedo decir Porque Tata Nacho Hizo mucho Por la música en México Sí Les digo Desde reunirse En casa de tu tía Desde estar ahí Haciendo Por los compositores Fue mucho Lo que hizo Tata Nacho Por Por todos ellos Sí Por todos ellos Y Pues bueno Pues espero que también ellos Ustedes Les haya gustado Y que ustedes hayan estado Aquí al pendiente De este programa Porque es De los más importantes Músicos Que hemos tenido Aquí en México Gracias Al contrario Un mensaje Para los chicos De secundarias Malú Algo que quieras Contarles Bueno Cuando yo estudiaba Nos obligaban A aprender A aprender los canciones Quizá por eso También me gustan Nos obligaban A aprendernos Por lo menos Una canción De los compositores Importantes De aquel entonces Ahora ya no hay Tanta difusión Aquella música Y la música De ahora Es más Ruido Que letra Y si me gustaría Que de alguna forma Tuviesen el interés De conocer No nada más A mi papá A todos aquellos Compositores Porque aquella música Valía muchísimo 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 La pena Te lo agradezco Mucho Malú Y pues bueno Por hoy Cerramos El día de hoy Cerramos transmisiones No se despeguen Porque todavía Tenemos radio Y mañana todavía Tenemos también Bastante programación Chequen nuestro calendario De actividades Por favor Ya que están aquí En la página de internet Y pues bueno Nos escuchamos Y nos vemos El día de mañana Hasta la próxima Y nos vemos Borrachita Me voy Para olvidarle Le quiero mucho También me quiere Borrachita Me voy Hasta la capital Pa' servir Al patrón Que me mando Llamar Antes de ayer Yo le quise traer Dijo que no Que si había de llorar Pa' que volver Pa' que volver Borrachita Me voy Hasta la capital Hasta la capital Pa' servir Pa' servir Patrón Que me mando Llamar Ante ayer Ante ayer Yo le quise Yo le quise traer Yo le quise traer Hasta la capital Hasta la capital Yo le quise traer 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 Yo le quise traer